¿Qué es la participación ciudadana? ¿Y ustedes no se preguntan por qué esto es así? Pues porque los ciudadanos al final confían en sus representantes y está muy bien que haya un cauce, que es la audiencia pública precisamente, que ya estaba en el reglamento, para que los ciudadanos directamente puedan venir e interpelar a sus representantes, pero no a todos, sino fundamentalmente al Gobierno. Es que ustedes escenificaron aquí que el control ciudadano es al conjunto de la corporación y las audiencias públicas se fundamentan sobre todo en el control al Gobierno, que fue lo que al final ocurrió, señora Maestre. Y yo lo siento, señor Soto, porque su castillo de Naipes se está cayendo, pero se está cayendo porque la gente confía en el sistema. ¿A usted le parece normal que en los presupuestos estos participativos esté yendo 30 personas, 20, 10? Es que eso es lo que están ustedes recogiendo. Y no se preguntan por qué está pasando todo eso, porque al final todo es demagogia. Todo es demagogia y todo es querer al final legitimar su acción de Gobierno en una falsa democracia participativa. Esto es así, señor Soto. Y antes o después se va a terminar dando cuenta de que esto es así. Claro que hay que gobernar escuchando a los ciudadanos. Por supuesto que sí, pero lo que no pueden ustedes hacer es pretender eludir y diluir su responsabilidad en esa falsa democracia participativa. Por cierto, como ustedes se sienten tan herederos de la democracia ateniense y en esa participación directa, que por cierto en Atenas era obligatoria y además era absolutamente selectiva y minoritaria, solo participaban algunos, las élites, yo no sé si eso ustedes lo han analizado, a lo mejor van a terminar ustedes obligando a los ciudadanos a participar para que les salgan bien todas estas parodias participativas que están organizando. Porque desde luego la primera ha sido un rotundo y auténtico fracaso. Mire, señora maestra, ¿los acuerdos plenarios se pueden ejecutar si ustedes tienen voluntad política? Me parece muy bien que estudien la reforma de los reglamentos y todo esto, pero si hemos acordado que en la comisión correspondiente de vigilancia de las contrataciones vayan los contratos menores, no creo que ningún funcionario, ni el secretario, ni la intervención, ni los servicios jurídicos ni económicos pongan ningún reparo en que los contratos menores vayan a la comisión de vigilancia de las contrataciones. Lo que hay que tener es voluntad política y respeto al pleno del ayuntamiento para que esto sea así. Y si ustedes se dieran la misma prisa que en montar la famosa comisión de investigación, la causa general, que al señor Sánchez Matos le molesta mucho, yo lo siento, pero es lo que han hecho, una causa general, y usted nos entregó, antes no me ha oído, pero se lo he dicho, un pliego de cargos de lo que es la gestión del Partido Popular. Ustedes están intentando darle la vuelta a lo que es la auténtica democracia, que se basa en el control al gobierno y no en el control a la oposición. Ustedes, si tuvieran voluntad política, crearían esas comisiones y esos grupos de trabajo para resolver y llevar a la práctica el acuerdo plenario. Es que, que pidamos poder acceder a los expedientes, es que eso está en el espíritu del reglamento. Ustedes, bueno, el Partido Socialista nos transaccionó un grupo de trabajo, que ahora en este ayuntamiento todo lo que a ustedes no les interesa se termina resolviendo en un grupo de trabajo para dar una patada hacia adelante y a ver si ganamos tiempo. Ustedes lo que tienen que hacer, si tienen voluntad política, si creen en la auténtica transparencia, es permitirnos que esto sea así y que lo podamos llevar adelante. Y usted que nos critique, que presentamos muchas peticiones de información, es que esa es nuestra obligación. Por cierto, si ustedes quieren quitarse esa carga burocrática, señora maestra, pues permitan que podamos acceder a las bases de datos y a las aplicaciones informáticas, porque le aseguro que esas peticiones de información quedarían reducidas a su mínima expresión, porque nosotros no queremos obstaculizarles ni impedir la acción de gobierno. Bueno, lo que queremos es tener la información y creo que tenemos derecho. Y creo que tenemos derecho. Y ustedes, en muchos casos, en las juntas municipales, dan dilación. O sea, nos están mareando la perdiz, no enseñando los expedientes en tiempo real y nos enseñan al cabo de un mes cómo ha pasado en Carabanchel y hemos denunciado aquí. Y eso, perdone que le diga, eso no es respetar la labor y la función de la oposición. En fin, y la excusa del escaneo de los expedientes, pues miren, si nosotros no les vamos a pedir que nos den los expedientes escaneados mientras no tengan resuelto ese problema. Lo que les pedimos es que nos enseñen los expedientes en papel. Pero ¿sabe lo que pasa con las relaciones de contratos, tanto del pleno como de las juntas municipales? Que los expedientes no están completos. Y si los expedientes no están completos, ¿cómo podemos hacer nuestra labor? ¿Nos lo quieren explicar? ¿Nos dan un resumen? Esa es la realidad de cómo está funcionando la oposición en este pleno. Y yo ya concluyo, señora alcaldesa. Señora maestre, me parece muy bien, en fin, que usted aquí nos cuente todas estas cosas que nos ha contado. Pero si tienen auténtica voluntad política de que la oposición pueda desarrollar su trabajo, en primer lugar, cumplan los acuerdos plenarios y facilítennos nuestra legítima labor de oposición, que es la de control al Gobierno, no la de que el Gobierno controle a la oposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.